En luna vengo, lo vio buscando, la flor del pueblo, la flor del mayo, y verde y blanca, y verde. Ay, qué bonita verla en el aire, quitando pena, quitando hambre, y verde y blanca, y verde. Amo mi tierra y lucho por ella, y mi esperanza y su bandera, y verde y blanca, y verde, verde y blanca, y verde. Como reluce la mamora de Andalucía trabajadora, y verde y blanca, y verde. Ay, cómo cantan las golondrinas, y casi amo tierra de figa, y verde y blanca, y verde. Amo mi tierra y lucho por ella, y mi esperanza y su bandera, y verde y blanca, y verde, verde y blanca, y verde. Y verde y blanca, y verde, verde y blanca, y verde. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación de candidatos y candidatas a las alcaldías de la comarca de la Serrenia de Ronda. Muchas gracias, Lucía, por estar con nosotros, y por tu arte y por tus canciones, siempre tan bonitas, y que nos gustan tanto. Y gracias, Antonio Castro, por acompañarnos en la presentación comarcal. El 24 de mayo tenemos las elecciones municipales, en las cuales queremos empezar a recuperar el terreno perdido. Queremos empezar a conquistar alcaldías, y en la comarca de la Serrenia de Ronda estamos dispuestos a dar la batalla y la sorpresa de conquistar muchas de las alcaldías de esta comarca. Para ello, hoy nos gustaría presentaros a aquellas mujeres y hombres que van a ser alcaldes y alcaldesas dentro de poco en la Serrenia de Ronda. En este sentido, me gustaría que conocieras un poco a esos candidatos y candidatas que encabezan listas con un programa definido, con un programa para crear empleo, para defender las políticas públicas y los servicios públicos, para defender las políticas sociales y aumentarlas, y para hacer una democracia participativa, para gobernar obedeciendo, para hacer políticas de cara a la ciudadanía y codecidiendo los grandes asuntos de cada pueblo. Para ello, me gustaría que conocierais, en primer lugar, al candidato de Arriate, Rafael Hoyos. Futuro alcalde de Arriate, 27 años, licenciado en Derecho, secretario comarcal del Partido Comunista, y en los últimos años ha puesto toda su sabiduría y toda su formación en Derecho al servicio de los ciudadanos, los vecinos y las vecinas de su pueblo. Lo ha estado ayudando con las cláusulas suelos, con las hipotecas, aparte de todas las movilizaciones que ha hecho para defender en su pueblo a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo necesitaban. Rafael Hoyos es, sin duda, el mejor alcalde, a pesar de su juventud, lo va a hacer el 24 de mayo, y en este sentido queremos darle el apoyo desde aquí a Rafa, que seguramente lo tendremos remangándose muy pronto para gobernar su pueblo. Él sabe cómo hacerlo, tiene un equipo muy bueno, tiene una candidatura muy renovadora. Él ha sido elegido, con un amplio apoyo de los vecinos, militantes y simpatizantes de Izquierda Unida, de Arriate, para que sea el candidato, y sin duda vamos a tener un gobierno muy cercano, el de Arriate, con Rafa Hoyos. Estamos empezando con los jóvenes, en este caso Rafa es el candidato más joven de toda la comarca, ahora le toca a la candidata más joven. Natalia Hidalgo, de 30 años. Ella es maestra en primaria y trabaja de monitora en el colegio. Está terminando sus estudios de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas, y ella también tiene una candidatura renovadora, encabezada por ella y dos mujeres más, las tres primeras son mujeres, en la lista más feminista de la comarca. Hace cuatro años, con 26 tan solo, intentó ser la candidata de Izquierda Unida en Benojan, pero tuvo un problema de incompatibilidad y no pudo serlo. Así que vuelve a la carga, ahora sí, es nuestra candidata, y estamos convencidos de que va a dar la sorpresa y que va a conquistar la alcaldía de Benojan. Y hablando de sorpresas, en muy pocos meses hay una persona que ha dado el paso adelante y ha construido un equipazo, Jacobo Aranda, de Cañete la Real. Jacobo Aranda, de 38 años, es técnico superior en producción por mecanizado y analista de calidad, es apasionado de los deportes de naturaleza y, como decía, en muy pocos meses ha dado el paso adelante, ha empezado a moverse, ha empezado a hacer un programa ilusionante para Cañete, ha revolucionado a la militancia y a los simpatizantes de Izquierda Unida de Cañete, han dado el paso al frente, muchos de ellos, lo acompaña en la lista un compañero de 20 años, Leonardo Serrano, que también está en los primeros puestos de la candidatura, para que veáis cómo ha dado un impulso a esta candidatura, empezó simplemente acercándose a Izquierda Unida para intentar colaborar y mejorar su pueblo y se ha visto obligado por sus compañeros y compañeras a encabezar esta candidatura, ya está embarcado, ya no tiene escapatoria y yo creo que va a dar la sorpresa en Cañete, la real, con un gobierno de Izquierda Unida. Antes de seguir presentando a los presentes, me gustaría también mencionar a los ausentes. No ha podido estar aquí porque está trabajando, pero me gustaría decir que en corte de la frontera, Gabriel Sevilla, de 48 años, que estudió empresariales, que es un trabajador con experiencia tanto en hostelería como en la construcción, en los últimos años, por su coherencia ideológica y por no venderse, ha sufrido los ataques de su ayuntamiento, los comportamientos caciquiles de corte de la frontera de su ayuntamiento, en los cuales ha sido discriminado en las bolsas de empleo y demás, pero él por coherencia ideológica no ha torcido su brazo y queremos también saludarlo aunque no haya podido estar aquí porque hoy está trabajando también en Ronda. Y cómo no, a pesar de que no haya podido llegar o que no haya podido venir finalmente, me gustaría también que saludáramos a Ana Rubio, de Montecorto, de 59 años. Es la primera vez en democracia que Montecorto es un municipio independiente, gracias a la labor de Izquierda Unida, que hemos luchado, como siempre, por la descentralización democrática y en este sentido siempre hemos apoyado que Montecorto y Serrato sean municipios independientes. Ana Rubio, que ha estado trabajando muchos años en Madrid, ha sido emigrante dentro de España, es una persona siempre vinculada a Izquierda Unida, siempre ha estado en la candidatura de Izquierda Unida de Ronda y ahora por fin, que se independiza el ayuntamiento y se independiza el municipio, 102 de la provincia, pues no quería dejar pasar la oportunidad de presentarse para ser alcaldesa de Montecorto en democracia. Así que un saludo y mucho ánimo también para Ana Rubio. A continuación me gustaría presentar al candidato de Izquierda Unida en Cuevas del Becerro, José Pro. José Pro, de 44 años, que es técnico especialista asesor en consumo y auxiliar administrativo, es un activista social involucrado en todos los movimientos de su pueblo, ha participado en la creación de asambleas contra la crisis, en Cuevas Solidarias, en todos los proyectos y iniciativas que en su pueblo se están moviendo para luchar contra esta crisis de estafa que llevamos sufriendo unos años. José Pro, que es una persona muy vinculada a Izquierda Unida desde siempre, tiene una experiencia de más de 20 años en la administración local, como concejal, en diferentes etapas, en las que nunca ha tenido un cargo remunerado en Izquierda Unida, en ningún ayuntamiento tampoco, y siempre ha estado aportando con su buen hacer todas sus ideas. Ahora, en las primarias más bonitas de la historia que se han celebrado, nunca en la historia del mundo, me atrevo a decir, tuvo la experiencia de celebrar unas primarias en Cuadra del Becerro con su compañera Ana García, que también está por aquí. La verdad es que hicieron un vídeo muy bonito, a mí me encantó, en el vídeo José Pro defendía que votaran a Ana y Ana defendía que votaran a José. Fue muy emocionante las primarias, estuvimos allí acompañándolos, el resultado fue muy ajustado y además se comprometieron a que si ganaba uno, la otra iría de segunda y si ganaba Ana, José iría de segundo. Por lo tanto, han sido las primarias más bonitas, más amigables, más amistosas y eso es el signo de la buena organización que tenemos en Cuevas del Becerro y es el signo de lo cohesionada que está allí nuestra organización y de que tenemos claro que lo importante es poner al servicio de la ciudadanía las administraciones. Por lo tanto, mucha suerte tanto a Ana como a José, que van a ser un equipazo para gobernar Cuevas del Becerro defendiendo el agua y defendiendo los derechos de los más desfavorecidos. Y hablando de pareja, tampoco se podría entender a José Joaquín sin su pareja, Fátima Berlanga, política. José Joaquín García, candidato del Burgo a la alcaldía, tiene formación profesional en la rama del metal, es amante de la naturaleza y de su pueblo, lo conoce como nadie, pueblo que gobernó durante 12 años, con honestidad, con buena gestión y con políticas pioneras en la provincia que han servido de ejemplo a otros municipios de Izquierda Unida. Ha llevado a cabo políticas en participación ciudadana, en prestación de servicios públicos, desde lo público directamente, sin privatizar nunca ningún servicio. Su lucha siempre ha sido la de mejorar su pueblo. Desde el puesto de alcalde ha protagonizado luchas, encierros y protestas para la mejora de las carreteras del Burgo. Y aunque todavía no sea una realidad, la carretera Ardales del Burgo, pues no ha habido nadie que pelee más que José Joaquín y que Fátima por la mejora de su pueblo y de sus comunicaciones. Así que también tiene a Violeta, que también dice que va a luchar mucho por ello. Tampoco se entiende el equipo que han formado gobernando, cuando lo han podido hacer José Joaquín sin Fátima y Fátima sin José Joaquín. Así que también creemos que el Ayuntamiento del Burgo está ganado y que no va a haber un equipo de gobierno mejor posible que el de José Joaquín, Fátima y el resto de compañeros y compañeras. Por último, Juan Jesús Hidalgo, de candidato en AUCIN. Juan Jesús Hidalgo, de 55 años, es periodista y fotógrafo, ha estudiado en la Universidad Complutense. José Joaquín, perdón, Juan Jesús ha revolucionado la política en Gauzín. Nadie se esperaba que podía haber un elemento que revolucionara la política de su pueblo hace cuatro años y él lo ha hecho. Empezó hace cuatro años, en los últimos meses previos a las elecciones, se atrevió a montar una candidatura en Gauzín, pueblo donde no teníamos organización, y salió elegido como concejal. Ahora, después de estos cuatro años de experiencia, de hacer una oposición impresionante que nunca se había conocido en Gauzín, luchando contra los abusos de poder, contra las corruptelas de su pueblo, pues ha estado proponiendo alternativas para gobernar Gauzín de otra forma. Y ahora, aspiramos a ganar el Ayuntamiento de Gauzín para la gente, y en este sentido, el equipo de Juan Jesús, encabezándolo él mismo, estamos seguros de que tiene muchas opciones de ganar su Ayuntamiento, gobernar y también dar la batalla, como en muchos otros casos, por las comunicaciones, que sabéis que es en esta comarca un déficit tan importante que tenemos, y ellos en concreto, pues la carretera de Gauzín a Manilva, es la que reivindican que se les arregle, que es la más importante, que los conecta con la costa, y sin duda, si dio la sorpresa entrando en el Ayuntamiento hace cuatro años, ahora estamos seguros de que va a dar la sorpresa, y le van a temblar las piernas a más de uno cuando sea el futuro alcalde de Gauzín. A continuación, antes de seguir con las presentaciones, vamos a darle paso a Lucía, que seguro que tenéis muchas ganas de volver a escucharla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!